¿Quién va? ¿El bombón? Erick, Erick, ¿vas a ir tú? Muy bien, Erick Sabater se prepara entonces. Erick Sabater se enfrenta a Israel. Vamos entonces, 6 a 6 el marcador. Acá se define entonces, hay un empate hasta el momento. Se define la competencia, el bombón Erick Sabateri. El inmortal Israel, a la cuenta de... 3, 2, 1, combate. Saca ventaja Erick, saca ventaja Erick. Arriba, Israel. Israel, el inmortal y campana. Triunfo, triunfo del equipo verde. Tercera competencia consecutiva que gana el equipo verde. Vamos con la siguiente competencia, las cuyeras.